Los 5 mejores productos de cámara para casco de moto. Descubre el mejor para ti. He estado buscando un soporte para casco moto y encontré este producto. Estoy muy contento con mi compra. El soporte es de buena calidad y es muy duradero. La correa de mentón es cómoda y ajustable y el gancho en J es fácil de usar. La instalación es muy sencilla y el soporte se ajusta perfectamente a mi casco. Es ideal para usar con mi cámara deportiva. Estoy muy satisfecho con este producto y lo recomiendo a otros. Acabo de comprar el soporte para cámara Action para casco de motocicleta, montura correa para casco de moto compatible con GoPro Aero 2018 barra 7 barra 6 barra 5 barra 4 barra 3, Session, Sgcam, cámaras accesorios casco y estoy muy satisfecho con el producto. Me gusta que el soporte es muy resistente y se ajusta perfectamente a mi casco de motocicleta. El diseño es moderno, con una correa ajustable para asegurar la cámara, lo que me permite tener una buena visión de la carretera. Me encanta que el paquete incluye todos los accesorios necesarios para instalar la cámara en mi casco. El precio es bastante razonable y el producto es de buena calidad. Definitivamente recomendaría este soporte a cualquiera que quiera grabar sus aventuras en la carretera. He estado buscando un soporte para casco de moto para mi GoPro Aero 11 durante un tiempo y me encontré con el tele sin soporte para casco de moto mento. Estoy muy contento con mi compra. El soporte es fácil de instalar y se ajusta perfectamente a mi casco. Está hecho de silicona antideslizante, por lo que no hay preocupaciones de que se caiga. Estoy impresionado con la calidad de los materiales y la resistencia. Estoy seguro de que durará mucho tiempo. Estoy muy contento con mi compra y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un soporte de calidad para su GoPro. He estado buscando un soporte para mi cámara de acción durante un tiempo y decidí probar los cascos de paracaidismo base fija. Estoy muy contento con mi compra. El producto es de buena calidad, me gusta el diseño y la forma en que se ajusta a mi cámara. El soporte es ligero, fácil de instalar y se ajusta perfectamente a mi cámara. Estoy muy contento con la compra, ya que me ha permitido tomar mejores fotos y grabar videos de calidad. Es un gran producto para aquellos que quieren tomar fotos y grabar videos de alta calidad. Recientemente compré la Wolfgang Cámara Deportiva Gaze en 4K 30 FPS para grabar mis aventuras. Esta videocámara es increíble, con una calidad de imagen de 20 megapíxeles y una grabación de vídeo 4K a 30 FPS. También es resistente al agua hasta 40 metros, lo que me permite grabar bajo el agua sin preocuparme por daños. Además, viene con un micrófono dual para capturar audio de alta calidad. El control remoto de 2.4G me permite controlar la cámara desde lejos y la estabilización de imagen eis reduce los temblores y vibraciones. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría la Wolfgang Cámara Deportiva Gaze en 4K 30 FT-S a cualquiera que quiera capturar sus aventuras. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.